¿Cuál es la situación de la ciudad? Bueno, la idea era un poco tener, por lo menos, lo mínimo, pero tener un poco el prolijo de la ciudad. Así que bueno, empezamos con la podada de Palmera, que alguna persona lo ha recibido. Usted que es ingeniero, capaz que lo hicimos en tiempo y forma, pero el tema era que los tiempos nos salieron, igual que la poda. Hoy por hoy, la poda de árboles nos hizo, la limpieza nos hizo en tiempo y forma. Hoy nos encontramos que cada vez que hay viento y agua, se corta la luz de Cardona. Nosotros hoy tuvimos la mitad de Cardona, sin luz, a raíz de, primero, de que las líneas no están bien. Y segundo, de que el árbol está muy para arriba y lo mínimo, se corta la luz. No solamente una vez, ya llevamos tres o cuatro veces, porque el distinto va, un día la mitad de Cardona, así que acá son todos. Pero bueno, eso, cuando llegue el momento, Hugo Bosque y yo, doño en eso, haremos un plan de pod y limpieza. Así que, yo decidí joder esas palmeras porque realmente había ratas, había palomas, había, bueno, había de todo y todo, de especies, de bichos que había. Me parecía que en pleno centro nosotros tenemos que tratar de tener más conmigo que allí. Y en todos lados, ¿no? Porque, como digo, el centro también lo hacemos desde Vigil, está el último ritmo en el centro. Así que, no hay caga de diferencia por el centro. Empezamos a pintar los muritos de la tazoleta del centro ahí, cosa que también tuvimos que compararlo por problemas de mano de obra y de funcionario. El parador también se paró y dirigió y se hizo unos arreglos y se pintó adentro y afuera. Que también estaba muy, muy decaído y daba una imagen, a pesar de que estaba cerrado, daba una imagen muy, muy fea. Así que, por lo tanto, pudimos hacerlo en esos días. Después hemos hecho una limpieza general en todos los barrios. En todos los barrios, hemos andado, hemos tratado de los espacios verdes, tratar de tenerlo lo mejor posible. Ya digo, con muy poca gente, pero igual, hemos tratado de apuntar a eso, que es lo que podemos hacer. En todos los barrios, arreglos de rogones de la tazoleta, después tuvimos 15 días aproximadamente, 3 semanas, haciendo bacheo en las calles, con asfalto. Ya cuando arrancamos, en los primeros días de diciembre, también tratamos de tener un mantenimiento acorde de lo que es la calle, porque si no hacemos un mantenimiento, es muy difícil poder llegar a tener un pueblo sin costo.